El Estado Plurinacional de Bolivia... Bolivia anunció el martes la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, en repudio a la ofensiva contra Gaza, tras el ataque del grupo islamista Hamas del 7 de octubre. El gobierno de Luis Arce es el primero en Latinoamérica en cortar vínculos con Israel desde que el conflicto escaló. Ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Bolivia exigió el cese de los ataques en la franja de Gaza. Haremos llegar ayuda humanitaria a los afectados en la franja de Gaza, quienes atraviesan una grave crisis sanitaria que amenaza a la vida de miles de personas. Tras la incursión del movimiento islamista palestino Hamas a Israel, que dejó 1.400 muertos, la respuesta militar israelí ha dejado más de 8.500 fallecidos, muchos de ellos niños, según las autoridades sanitarias del territorio palestino. Bolivia no mencionó la incursión de Hamas, en la que además tomaron como rehenes a 240 personas, entre ellos numerosos extranjeros. El movimiento islamista palestino saludó el anuncio de Bolivia en un comunicado e instó a los países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel a hacer lo propio. En 2009, Bolivia rompió relaciones con Israel, retomándolas una década después. El Estado de Israel en repudio y condena.